No veo rastro de nadie por la calle, no entiendo bien lo que está pasando ¿Están grabando? ¿Por qué están grabando, amigo? No hay nadie Está vacío, boludo Bueno amigos, antes de arrancar con el video les quiero contar que estamos continuando con el sorteo internacional de este iPhone XR El único requisito para grabar este iPhone es que cuando termine este video tiene que suscribirse a los tres canales El de Alejo, el de Ian y el mío Los links están en la descripción Acuérdense que este sorteo es internacional, así que cualquier persona del mundo se puede ganar este iPhone Si no solo eso, el ganador nos va a tener que enviar un video recibiendo el iPhone y va a salir en nuestros canales Así que ya saben, suscríbanse en los links que les vamos a dejar en la descripción y vamos a ver el video Bueno amigos, les voy a contar, esto no sé si es gracioso o si reírme o qué Me acabo de despertar arriba de mi auto en un lugar que no conozco la verdad Es como un barrio pero no entiendo Tenía la cámara arriba de mi auto también pero no sé dónde estoy, ese es el problema, no sé dónde estoy No tengo señal tampoco en el celular, me voy a fijarme en las redes sociales Tengo muy poca señal en el teléfono Estoy muy lejos de casa, muy lejos, de marcar estoy a 60 kilómetros Acabo de ver un tweet que me parece muy raro De un amigo de Fede que acaba de poner ¿Alguien ve esto? Por favor respondan Es el único tweet que me aparece el día de hoy O sea, los demás son de hace más de dos días Y nadie le responde, eso es lo que me parece muy raro Igual esto me está preocupando mucho amigos Porque que nadie le responda el tweet y que le responda Alejo nada más Igual me deja tranquilo que Alejo responda, que Fede haya tuiteado algo Porque lo demás no tengo señales de nada, ni de mi familia tampoco Ningún mensaje, ni nada Vamos a responderle el tweet, a ver qué onda Me acaba de llegar una notificación de Fede Diciéndome, bro, vente a la casa de Alejo O sea, se ve que están ahí juntos Bueno, amigos, encima tengo poca señal Igual más o menos me guío un poco Voy ahí para allá y a ver qué onda esto que está pasando No veo rastros de nadie por la calle No entiendo bien lo que está pasando No, ni nada más son unos bichos raros No sé qué eran, ni siquiera si eran seres humanos o seres vivos Acabo de recibir un mensaje de Fede Como vieron les respondí un tweet Y me respondió un mensaje que venga acá a la casa de Alejo Así que eso me dejó un poco más tranquilo Ahora estoy llegando acá, a la casa Miren, acabo de entrar Por la puerta de atrás Al barrio donde ellos viven Que tampoco hay nadie, miren Está todo muy turbio Esa es la puerta de atrás Y allá está la casa de los chicos Vamos a ver qué es lo que está pasando acá A ver si podemos sacar un poco de información O no sé, está todo muy raro De verdad No sé qué nos vamos a encontrar acá A ver What the fuck, amigo ¿Qué están grabando, bro? No entiendo nada vos ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Por qué están grabando, amigo? ¿Vos también estás grabando? No entiendo nada de lo que está pasando, boludo Ahora estoy un poco más tranquilo, la verdad Se sumó Ale, se sumó Fede Nos encontramos ahí La misión de ahora es ir a un supermercado Por lo que vemos en las calles no hay nadie No hay absolutamente nadie Lo único que hay es que quedaron acá en el mundo No sé si en el mundo Pero por lo menos donde pudimos movernos son animales Y autos abandonados No, bueno, vos pudiste ver algo Algo raro que nos dijiste Sí, amigo Y no es mentira eso, eh No sé, no sé qué eran Describinos cómo eran No, eran como bichos raros No sé cómo explicar Era como cuerpo humano, por así decirlo Pero no le llegué a ver la cara Era todo turbio No sé, amigo Que estaba muy asustado cuando venía para acá Mirá, acá está el auto ese re turbio, amigo Todo roto está, ¿viste? No, pará Vayamos a algún supermercado a ver si está vacío De última podemos agarrar cosas para comer Vayamos, vayamos al mercado Eso es lo que más me interesa Tendríamos que agarrar comida para quedarnos en tu casa, Ale, ¿no? Por la duda Sí, 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 sí Se pueden quedar en casa Claro Quédense en casa What the fuck A mí ya, a Bill no me contesta A Nicole no le contesta A Fede Sí, yo el teléfono No tengo señal en el teléfono Yo tampoco No, está pasando cosas raras Señales de radio No tengo señal directamente O sea, el tema es que no hay wifi En la casa de él no hay wifi No hay nada No hay electricidad Eso es lo más raro ¿Y cómo vamos a hacer con eso? Estamos con compañeros comunicados No hay nadie en la calle Mira esto Nadie hay Ahora vamos a ir al supermercado A ver qué es lo que está pasando un poco Y a salir de acá De esta zona Igual como les repetí antes Yo venía por la calle O sea, yo tengo un camino largo Hasta venir acá a lo de Ale Y... ¿Qué es eso? Claro, no, no, no Ve a ver un árbol Flippé Dale, amigo Pensé que se me da Te juro No, no, no nos asustes, Federico Hoy es el día menos del cabo Para andar jodiendo No, no, no estoy jodiendo Hoy no estoy jodiendo No, no, no estoy jodiendo A mí ya me da miedo O sea, no ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Mira lo que te dije Yo, Ale No es jodada O sea, si los supermercados están llenos de comida Pero en algún momento se van a terminar la comida ¿Y qué vamos a hacer ahí? Si no llegamos va a poder entrar No, pero no se pongan a pensar en eso ahora Bueno, vamos a ver qué pasa primero Dale, vamos Dale, vamos Mira, no hay nadie No hay nadie en las cajas Nada Son la música nomás Mira, las personas que atienden no están What the fuck, ¿no? ¿Qué onda, boludo? ¿Dónde están todos? Mira, no hay nadie Está vacío Se nos agarraron cosas ¿Tú decís? Agarra lo que quiera Ese va, ¿no? ¿Eh? ¿No llevamos algo? Quedó un chango ahí vacío Se agarraron, se agarraron para si va a hacer Lo voy a dejar todo en parada Muy bien ¿Qué es el sueño? Mira ¿A ver qué estás llegando vos? Se lleva todo, ¿no? Yo tengo que llevar esto total Ya fue Ya está, vivo, listo Bueno, vamos, vamos Bueno, amigos Recién acabamos de llegar al supermercado Agarramos las cosas principales Y lo que pudimos acá con los chicos Para quedarnos ya acá en la casa de Alejo Como ven ahí, agarramos comida Igual no fue, o sea, no agarramos todo Sino que agarramos los alimentos Que íbamos a necesitar Porque sabemos que está mal agarrar alimentos Sí, por eso agarramos una Coca-Cola Se acerca la noche Son las 7 de la tarde Voy a adentrar Aprontémonos Prontémonos Por si acaso Ahora sí que hay preocupación Fuimos al supermercado Estábamos solos Agarramos los alimentos básicos Para no aprovecharnos de la situación Pero bueno Ahora pensamos quedarnos acá Y refugiarnos en la casa de Alejo Porque como les contamos No vimos nada en la calle Y no sabemos lo que está pasando O sea, ¿cuál es la explicación De por qué los humanos desaparecieron Y los animales no? Mal Tenemos que tener mucho cuidado No fuera de broma, ¿eh? Se hizo de noche Estuvimos acomodando la comida Estábamos a ver con los chicos Fíjense que esté bien Todas las puertas cerradas, ¿vale? Yo no me fijé No, están cerradas No, no, cerré Ahí está seguro Allá? ¿Está todo bien por la cocina? Sí, por acá está todo bien ¿Será que ellos sienten algo Algo diferente? O sea, que está pasando algo O nosotros como lo estamos sintiendo No, pero ¿los perros Los entramos o los dejamos ahí? No, no, ahí también No va a pasar nada No creo que no va a hacer nada A ver, veamos el... Ellos ladran Sin pasar nada Ah, en la tele A ver si... Sí, hay algo, ¿no? A ver si hay algo... Puede que ya se haya arreglado o algo ¿Señales los celulares tienen? A ver, yo tengo un puntito de señal Pero a mí nadie me contesta O sea, como que no funciona nada Yo todavía sigo sin señales... No, no hay... No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay señal, no funciona No, no, no hay señal No funciona No funciona Bueno, a ver Una cosa, ¿no? O sea, esto es raro porque... Esta ventana tendríamos que... Para mí tendríamos que cerrar la... La cortina esa, ¿vale? ¿No? Pero si no hay nadie Al fin y al cabo yo no hay nadie O sea... Pero yo sí Yo te juro que hoy... ¿De verdad? Sí No, no, de verdad Estás todo posta, boludo No, no sé, amigo Bueno, hacemos... Me apajaron un poco Pero mirá la luz como tintinean allá Hace eso, mirá No, 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 no Déjenme darme un video No, what the fuck, amigo Bueno, ¿cómo vamos a hacer para dormir entonces? O sea, hay que organizarnos Para estar atentos Yo no quiero que todos nos dormamos al mismo tiempo Porque tenemos que estar atentos Por si pasa algo Hay que ser por turnos Dormimos los tres en la misma habitación Sí, pero por turnos Uno se mantiene despierto Y después se vuelve al otro Y así Sí, tenés razón Esa sería la mejor idea Porque si no Si te va a pasar algo Uno puede pasar algo Los tres juntos y... En las habitaciones de arriba ¿Tenemos llaves? Sí, sí En todas las habitaciones tienen llaves Perfecto No, de verdad Estoy bastante preocupado Tenemos que buscar alternativas de comida también Por si nos quedamos en la habitación Por cualquier cosa que pueda pasar Pero algo que nos hicimos muy bien Es que tenemos que ir al mercado mañana nuevamente O sea, tenemos que ir de la vuelta A conseguir más cosas A ver A mí lo que me dejó Muy preocupado Fue lo que vos dijiste hoy de mañana Lo de las personas que son raras Eso me hizo flipar O sea, no... Espero que no sea una broma Porque te juro que te iba a matar No, no, no Es una broma fe De verdad, tío ¿Eso? No, 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 no ¡Gracias!